Salmo 11 Vamos a leer el Salmo 11, como veníamos ya leyendo hace unos días atrás y queríamos seguir en este sentir de parte de Dios y sobre todo de este mes que estamos terminando de lo que todo el año hemos hablado de este reino inconmovible, de este reino que es Cristo en nosotros donde podemos permanecer en su palabra el domingo pasado hablamos de este Salmo pero quería continuar hoy y darle un poquito más de detalles y dice la palabra de Dios en el Salmo 11, verso 1 al 7 dice en Jehová y confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Por qué aquí los malos tienden arco? Disponen sus aetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece Sobre los malos hará llover calamidades Fuego, azufre, viento abrazador Será la porción del cáliz de ellos Porque Jehová es justo y ama la justicia El hombre recto mirará su rostro Contextualizando este texto David estaba en un momento de su vida crítico Cuando Saúl, el rey Saúl lo buscaba para matar Y también entre otras dificultades que pasó David Es la rebelión de su hijo Absalón contra él En medio de ese contexto David nos cuenta y nos habla de este salmo Y nos pone en la palabra de Dios Que nosotros hoy también la podemos leer de esta manera Y creo que lo primero que quiero resaltar en esta hora Es lo que David decía Y creo que también es lo que nosotros podemos declarar hoy Acerca de la confianza Lo primero que quiero en esta mañana resaltar Es esta palabra que dice En Jehová y confiado ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? La confianza que David expresaba en estos momentos Que estaba viviendo No vienen de una mente simple Porque a veces nosotros Vivimos en una manera simplista Que creemos que todo es fácil Que todo lo solucionamos así Y es más Hasta a veces con esa mentalidad Reducimos la palabra de Dios Bueno, algo que se soluciona así no más No En la vida también pasamos Y sabemos todos Que pasamos por dificultades Y a veces creemos que por el solo hecho De estar en una iglesia O de alguna vez leer la Biblia O de tener un conocimiento bíblico Ya todo declarando y clamando Todas las cosas se solucionan Pero entendemos en primer lugar Que David lo que está nombrando acá Acerca de la confianza La confianza no tiene que ver Con una declaración en nuestra vida Sino que tiene que ver Con una vida que está siendo gobernada Que está gobernando mi alma Porque David dice ¿Cómo mi alma puede decir esto Que escape cual ave al monte? Sino que está hablando en su vida No de algo que una frase hecha Hoy tenemos mucha gente Que vive de frases Y la iglesia también Ha quedado solamente en declaraciones En hablar cosas y decir cosas Pero Pablo Le digo David No estaba hablando de una frase No estaba escribiendo un salmo Porque no tenía nada que hacer Y para el consumo del Instagram Que él tenía Bueno voy a poner hoy una frase Voy a contar algo lindo Para que la gente se entusiasme Y es hablando de lo que él estaba viviendo De su confianza que debía ser puesta En el Señor Y esa confianza No es algo que logramos así De un día para otro Sino una confianza que viene De un conocimiento De Dios Que viene de un alma Que está siendo gobernada Por Dios Porque está diciendo ¿Cuál es lo que hace muchas veces la gente? Escapa Huye Se esconde En medio de las dificultades Sino David Estaba declarando Que mi confianza Está en el Señor Y no soy de aquellos Que escapan Y de aquellos que huyen Sino de aquellos Que pueden permanecer Y podemos enfrentar En medio de las dificultades Las cosas que estamos viviendo Entonces primero Nosotros no estamos Queriendo que nuestra vida Exprese un buen hombre O una buena mujer Sino que podamos expresar Al Señor En todo lo que hacemos No estamos tratando De mejorarlo a usted De mejorarme yo De ser una buena persona Que dice versículos bíblicos Que declara versículos bíblicos Sino una persona Que ha logrado A través de los tratos De los procesos Y de la vida misma Que tenemos que atravesar Que también declaramos Como decía David Mi confianza Está puesta en Dios Porque no solamente El rey quería matarlo Saúl Sino también su hijo Su hijo amado Absalón En quien él tenía Toda Iba a dejar un legado Se había sublevado Contra él Le estaba armando Un complot Para derrocarlo Cuando era rey Para destituirlo O sea No era algo tan fácil A veces nosotros Tomamos las cosas Así Bueno hermano Ora y todo se va a solucionar Bueno hermano Andá a la reunión Del domingo Y todo se va a solucionar Pero realmente No hemos edificado La vida de Cristo En nosotros No tenemos un alma Una vida interior Que está siendo gobernada Por el Señor Y las palabras No son palabras vacías De religiosidad Sino de una vida Que basa su confianza En un Dios Que lo conoce Que conoce a Dios Y que lo va conociendo Día a día ¿Cuánto dicen amén? Entonces Por eso No solamente Dice Santiago Capítulo 1 Verso 22 En la Biblia NTV Dice No escuchen No solo escuchen La palabra de Dios Si no Tienen que ponerla En práctica De lo contrario Solamente Se engañan A sí mismos Una cosa es El engaño Que producen Las tinieblas En nuestra vida Y sabemos Que vivimos En un tiempo De burladores De engañadores En un tiempo Donde todo Se revela Contra Dios En un tiempo De la espiritualidad Donde hoy No solamente Hay católicos Evangélicos Hay de toda clase Hoy De espiritualidades Pero en medio De todas esas cosas Hay engaño Y ese es un engaño Que también Tenemos que saber Discernirlo Y poder por medio Del espíritu Entender Pero otra cosa Es vivir engañándose A sí mismo Es creer Sus propias mentiras Es como decía Recién Dalila Que podamos Entregarle todo Porque a veces Cuando hablamos De entregarle todo No solamente Tenemos que entregarle Lo malo Sino también Tenemos que entregar Aquellas cosas buenas Que estamos parados Y creemos Que nos hacen Grandes personas A veces Lo único que creemos Que Dios va a administrar Nuestras miserias Nuestras pobrezas Pero que bueno Cuando podemos Entregar hasta Lo bueno Que hemos hecho Y decirle Señor Realmente Mi confianza Mi seguridad Está puesta en ti No en un versículo Que colgué En la cama Acá tenemos Un montón De declaraciones Que lo que es Dios Y hace bien Y hace bien saberlo Cuando usted Vaya a orar Y no sabe Que orar Bueno Empiece a orar Y ver cada una De las palabras Que está ahí Lo que Dios es No es No es lo que Dios No es lo que Dios Tiene Es lo que Dios Es En su esencia Entonces Nosotros No solamente Sean oidores De la palabra De Dios Sino que En este tiempo Nos volvamos En poder Declarar por obra Por práctica En nuestra vida No solamente En declarar Versículos En llenar Nuestros Nuestras Vamos a decir Redes Electrónicas Y todo eso Sino que sean Cosas que podamos Llegar a vivir En nuestra vida Y saber que Nuestra confianza Está plena Y la confianza No es una declaración Es un proceso Un conocimiento Un saber De cada día De conocerlo A Dios ¿Sí o no? Por eso Qué bueno Es que Hoy cuando hablamos De evangelización Y de poder Alcanzar a otro No lo tenemos Que hacer Predicando la Biblia Que lo incluye Pero en realidad Es la presentación De una persona Que ha logrado Gobernar Nuestras vidas Por eso a veces La gente Tiene rechazo A ciertas personas Porque somos Una gente Llena de versículos Versiculeros De la Biblia Gente que declara Palabras Pero Dios No está buscando Gente que declare Palabras Sino gente Que realmente Presentan A alguien Presentan Una vida Yo les decía Ayer a los chicos La felicidad De un matrimonio No es por las cosas Que tenemos Sino por A quien tenemos Porque las cosas Van y vienen Pero a quien tenemos Sobre quien Edificamos Nuestra vida Y es interesante Ver esto Porque hoy A veces En la evangelización Bueno a mi hijo Que esto A mi hija Que aquello A mi hermano Queremos ganar Queremos ganar ¿Cómo El lugar es un lugar De fugitivos Es gente Que está escapando De algo Que está huyendo De algo Está huyendo De cosas De errores De equivocaciones De cosas Que quiere esconder Poder fingir De algo El evangelio No tiene nada Que ver Con el fingimiento Sino de poder Rendirnos Dios no está Esperando Que presentes Algo bueno De vos Lo único Que está esperando Una vida Que sea rendida En sus manos Y que por medio De su voluntad Siguemos a conocerlo De manera tal Que digamos También En él Está mi confianza Y que esa lucha Interna Que tenía David ¿Cómo mi alma Me decís Que escape ahora? No soy De los que huyen Por eso Cuando nosotros Hablamos De esta verdad Estamos recibiendo Una palabra Que realmente No tratamos De dar un versículo Nosotros Podremos esconder Algo Pero no Podremos esconder Alguien Tan fácilmente Que está vivo En cada uno De nosotros Y ese se llama Cristo Hay algo Que no Que no se va A esconder Y que nos Va a salir Por los poros Es la vida Del Señor Nosotros No estamos Para hoy Hacer alguna Genialidad Para que el Señor Sea visto Sino que podamos Expresarlo A través A través de cada día En la confianza Edificar la confianza En el Señor Edificar En su voluntad Y es saber Que lo que David De alguna manera Estaba diciendo Por eso Cuando yo me escucho Cuando nos escuchamos A nosotros mismos Muchas veces Tenemos cuidado Con las palabras Por eso A veces Hay gente Que O a veces Llegamos A familiarizarnos Demasiado Con las palabras Verdaderas Si nosotros Leemos un versículo De la Biblia Y le viene Un pensamiento Así Por ejemplo Yo ya lo Conozco A esto Yo ya Recuerdo Cuando aprendí Esto O escucha La primera Palabra Que dice El pastor O en el caso Mío Yo esto Ya lo Escuché Yo esto Ya lo sé Yo esto Ya lo oí Yo esto Ya lo leí Tenga Cuidado Solamente No lo quiera asustar Porque Usted tiene que saber Tenga cuidado Con las palabras De Dios Porque las palabras Que vienen de Dios No son palabras Jesús dijo Las palabras Que yo les hablo Son espíritu Y verdad Y si no experimentamos El espíritu Esa verdad No hemos escuchado Esa palabra ¿Te das cuenta? ¿Cómo le decís A mi alma Que escapé? Yo he escuchado Otra palabra Alma Ey Alma te recuerdo Que he escuchado Otra palabra Por eso hoy Tenemos una mente Muy simplista Porque con Google Uno saca todo Con YouTube Ya lo escucho Ya tengo 500.000 De esas prédicas En mí Ya la leí En la Biblia Ya la leí Hoy Eso que está hablando El pastor Yo ya lo leí Y lo amplié Más Y sé más Tenga cuidado Porque empezamos A familiarizarnos Con la palabra Y nos volvemos Expertos En una palabra Pero no No podemos vivir Una vida victoriosa En el Señor Y cualquier cosa Huimos Y bueno ¿Qué querés que haga Con todos los problemas Que hay ahora en la vida? ¿Y qué querés que haga Con mi hijo? ¿Cómo los crío a los hijos? ¿Y con el mundo Cómo está? Nosotros como iglesia No tenemos que estar preparando Diciendo Oh, cómo está el mundo Cómo vea Mi hijo Lo que van a hacer de mi hijo No, nosotros tenemos que enviar A nuestros hijos Preparados al mundo No es que le va a hacer El mundo al hijo Nada El Señor dijo Los envío ¿Cómo qué? Como Sé simples Como una Tienes que ser Sencillo Como una paloma Astuto Como una serpiente Los envío Como Como cordero En medio de lobos Es militante La iglesia Hoy vivimos Una iglesia Muy basada En el clientelismo Como dijo Un filósofo El cliente Siempre tiene la razón Y usted puede tener razón Pero no la verdad Y hay gente hoy Que tiene razón De un montón de cosas Tengo razón Por lo que me hizo ese hermano Por lo que me hizo hacer Pero no tiene la verdad Que tenga la razón No quiere decir Que la verdad Es lo que gobierna Porque Jesús No tenía ningún motivo De ir a la cruz Y tenía la razón En él no había pecado En él no había maldad Pero él no estaba gobernado Por el razonamiento humano Estaba gobernado Por la verdad ¿Se entiende? Decirle que está al lado No sigas engañándote A vos mismo Porque si no experimentamos El espíritu de la palabra Nos quedaremos con Palabras Parole Parole ¿Se acuerdan de Rafael Acarraga? Algo así ¿No era? No, no Otra cantaba esa Una italiana ¿Sí? No Si ya la escuché Hermano Soy viejo ya Solamente Parole 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 Palabras No más El Señor No tenía Palabras Es La palabra Es la palabra Viva Por eso Tenga cuidado Cuando Empieza a escuchar De muchos Intelectuales Hoy Eso ya lo sé Eso ya lo escuché Ah, yo lo escuché Al pastor aquel Y encima lo dijo mejor Ah, yo ya lo tengo Y ya lo tengo Y lo anoté Y escribo Y tengo 500.000 Libros Escritos Pero las palabras No se transformó En mi vida El gobierno De mi alma Por eso Jesús ¿Sabe que cuando Jesús Dijo eso? Muchos se fueron Lo dejaron Muchos De sus discípulos Volvieron Atrás ¿A vos te dejó Algo un discípulo? Bueno A Jesús también Lo dejaron ¿Se da cuenta? Porque no estamos Buscando la aprobación De la gente Si usted quiere Vivir bajo La aprobación De la gente Usted va a tener Muchos problemas En la vida Porque realmente Usted fue aprobado Por Cristo Usted es aprobado Y probado Cada día En el Señor La aprobación La aprobación De la gente Es muy Muy cruel Por eso Qué importante No importa Las veces Que hayamos Leído una palabra Ni tampoco Si las hemos Memorizados Conocer a Cristo Es un proceso Que sucede En nuestra vida Las escrituras Lo llaman La renovación De la mente O la revelación De Cristo En nosotros Por eso Cuando nuestra alma Se va familiarizando Y es Confrontada Y modelada Por la vida De Cristo Realmente Ahí podemos Decir Que la palabra Está siendo Viva En cada uno De nosotros Por eso Hay una sola manera De conocer Al Señor No hay No hay Diferentes maneras Es como cantábamos Recién Entre otras Pero en realidad Todos estamos Lo mismo En que podamos Nosotros Rendirnos Y decir Señor La verdad Es que Quiero Conocerte Y solo Dios Tiene una manera De darse a conocer Dios no tiene Muchas maneras De darse a conocer Dios se da a conocer A través de su Hijo Y esa manera Es la revelación Del Hijo de Dios Por eso A veces Algunos dicen No hermanos Que los diez mandamientos Los diez mandamientos Nos hablan Del carácter de Dios Como es Dios Como es el carácter De Dios Pero cuando usted Lee Hebreos Capítulo 1 Versículo 2 Dice que Dios habló Muchas veces Por los profetas En el antiguo pacto Pero ahora Nos ha hablado Y se da a conocer Por medio De su Hijo No hay muchas maneras Por eso usted No tiene que conocer Muchas cosas Tiene que conocer Al que tiene Todas las cosas Es el Hijo De Dios Nosotros La religión Ha descuartizado Al Hijo Bueno hay que conocer Esto Hay que conocer Esto Hay que conocer Al Hijo Porque en él Está toda La plenitud Y todo El poder De la Deidad Todo Dios Lo puso En su Hijo El cual se quiere Revelar Y vive En cada uno De nosotros Entonces En primer lugar Hermanos ¿Dónde está Tu confianza Hoy? Decía el profeta Cayó El ayudador Y cayó El ayudado Y a ese ayudador Usted lo podría poner Banco Dinero Inflación Cae Todos los días El que ayudador Que se te presenta El gerente Del banco El médico El remedio Que está tomando Todo cae Y cae el ayudado Pero el que confía En el Señor Y hermanos Esto no quiere decir Que deje el banco Que deje el médico Que deje todo Sino que el confía Que está por encima De todas las cosas Yo sé que esta mañana Muchos todavía No se despertaron Las neuronas Pero se van a ir despertando Cristo es conocido En nuestra vida Solo cuando su vida Ocupa un lugar En nuestras almas Y eso tiene que ver Con una conciencia Tiene que ver Con una conciencia espiritual Y tiene que ver Que estamos siendo Llenos de luz Usted no fue creado Para vivir vacío Usted fue creado Para ser lleno Del Señor Por eso usted va a encontrar Expresiones en la Biblia Sé lleno del Espíritu Llenos de la gracia Llenos del poder Dios no No te creó Para una vida vacía Solamente usted puede Encontrar un vacío Cuando usted es Vive crucificado Alguna vez Yo me siento vacío Porque Dios te vacía Para poder solamente Llenarte de Él Dice Dice la Escritura De su plenitud Bebemos Todos Todos queremos vivir En la plenitud De su Hijo Plenitud Es una palabra Que quiere decir Lleno Sin ningún Vacío Lleno Vio que usted Cuando Quiere envasar Algo para que no Se le pudra Lo envasa ¿A qué? Al vacío Yo cuando voy a España Y traigo de regalo A varios hermanos Siempre traigo Jamón Serrano Como dicen allá Envasado Al vacío 200 gramos Y eso puede agarrarte Un calor En el aeropuerto Que el otro día Me mandaron Me mandó Rodrigo Bien envasado Al vacío Nosotros La plenitud Quiere decir Que estás envasado Sin ningún Vacío ¿Te das cuenta? Por eso En esa plenitud Es que Dios Te ha colocado En la plenitud De su Hijo Amén Ahora fíjese Que después La palabra de Dios Dice Dice David ¿Por qué aquí Los malos Tienden arcos Y disponen Sus aetas Sobre cuerdas Para saetear En lo oculto A los rectos De corazón Recuerde el contexto La iglesia Usted no fue creado Para no pasar Adversidades Si va a pasar Los malos Tienden arcos Efesios 6 16 Dice Además de todo esto Léalo después En su casa Efesios 6 Además de todo esto Tomen el escudo De la fe Con cual Podrán apagar Todas las flechas Encendidas ¿De quién? Del maligno Por eso Cada vez que querramos Vivir en la fidelidad Y crecer en esa fe Tenemos que usar El escudo Nuestro escudo No es que nos estemos Defendiendo Con versículos bíblicos Bíblicos Usted Antes Sin ofender A nadie No tenía Los versículos bíblicos Y decía San Roque San Roque Que el perro No me toque Y así tenía Un montón De declaraciones Eso mismo Lo traemos A la iglesia También ahora Lo decimos Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo lo puedo Y ya tenemos Un problema Y el que lo puede Que lo fortalece No puede nada Son declaraciones Vacías De sustancia De la vida Son textos Nomás Es como Algunos Antes Cuando había Un endemoniado Que los que Vieron la película El exorcita Que le ponían Una cruz Se cree que Se tenían Muchos endemoniados Usted cree que Le pongo la Biblia Así Le hace algo Porque no se Trata de algo Escrito Se trata de algo Vivo De una vida Que gobierna Más Nuestra alma Nuestro ser Donde estamos Bajo la soberanía De Dios Nuestro escudo No es que Decirle Que está Tu escudo No es que Te defiendas Con versículos Bíblicos O con palabras Que hemos usado Al azar Sino que Es su fidelidad En nosotros Que se va Revelando Ese es nuestro escudo Su fidelidad Su fidelidad No es que Declara Dios es fiel Es el Dios Que se ha revelado Yo sé Decía Job Yo sé Que mi Redentor Vive Vive Por eso En los días Que nos tocan Vivir Que son muy malos Como humanidad Y sabemos Que muchas cosas Suceden alrededor Pero debemos Realmente Entender Que este Escudo Que Pablo dice Nos inspira Tiene parte Tiene parte De cuidar Dice De apagar Todos Los dardos Del enemigo Que dice David Aunque yo tenga Confianza en Dios Sé que hay dardos Del enemigo Aunque yo confía En el Señor No quiere decir Que no voy A tener problemas Sé Que van a venir Dardos Y están En lo oculto Para Azaetear Habla de las tinieblas Habla del engaño De Satanás Por eso Me detuve Un poquito Lo peor Que hay No es El engaño De las tinieblas A veces Es vivir Engañado Es vivir Engañado En vez de mirarnos En la perfecta ley En vez de mirarnos En las cosas De él Nos miramos En cualquier otra cosa Para tratar De ser aprobados Pero que bueno Que nos podemos Mirar en el Señor Tal como somos Y Dios Nos mira A través de su Hijo Y Dios Nos aprueba A través de su Hijo Y esa es La confianza Que vamos edificando Que vamos construyendo La confianza De los hombres Se rompe Es como a veces Alguien dijo Que es como Una copa de cristal Se quiebra Se rompe Fácilmente Y es difícil Pero nosotros No tenemos La confianza Puesta En nuestro hermano La confianza Está en nuestro Señor Sabemos Que hay dardos Que van a venir Pero que dice Pablo Tomá El escudo De la fe El escudo Estaba hecho De cuero Y ese cuero Era un cuero Mojado Que tenía La capacidad De poder Apagar El dardo De fuego Las flechas De sus enemigos Entonces Que este sea Un tiempo Hermanos Donde no solamente De usted Tengo una declaración Bíblica Para cada cosa Yo que Hay gente Que a usted No le pone nervioso Que usted le dice Esto Pero la Biblia dice esto Todo el día Todo el día Pero usted lo ve Y no es coherente A lo que dice Porque hoy Lo que buscamos Nosotros Como iglesia No es gente Que solamente Sepa versículos Sino que sea Coherente A lo que cree A lo que vive A lo que declara Es vivir En esa coherencia Porque esa confianza Que hablaba David Y era que dice Cuando venía un león O cuando venía un oso Y quería atacar Al rebaño De mi padre Al cual me había enviado A cuidar Si yo le decía Mirá Si no soltás Esa oveja Te mato Y los mataba Por eso destruyó A Goliat Y tantas cosas Esa La confianza Es algo Que usted va Construyendo Por medio De la revelación Por medio De la palabra Por eso No es que Conozca la Biblia Es que cada vez Que lo leo Lo conozco a él Lo voy conociendo Al Señor Y mi fidelidad Mi confianza No está Si mi hermano Me falló Si mi hermano Fracasó Si mi hermano No es tan bueno Como yo creía Mi confianza Está puesta En el Señor Por eso Hermanos Segundo Quería decirle Que no se trata De lo que yo quiero Sino de lo que Dios quiere Porque David Dice En el versículo Siguiente Si fueran Destruidos Los fundamentos ¿Qué ha de hacer El justo? ¿Qué ha de hacer? Siempre esa pregunta Me quedó Del otro día ¿Qué ha de hacer? Bueno Nosotros tenemos Que tener una coherencia Entre el ser Y el hacer Nosotros tenemos Que Una de las cosas Que a veces Hemos encontrado Poco en la iglesia Poca coherencia Una cosa Es el ser Una cosa Es el decir Y otra cosa Es el ser Pero en realidad Nosotros tenemos Que entender Que en orden El ser Y el hacer Porque si solamente Hacemos cosas Nos quedaremos Como grandes A veces filósofos Tenemos grandes conceptos Pero no somos eso ¿Se da cuenta? Entonces Entender esto En nuestra vida Es importante El mismo Santiago En el capítulo 4 El versículo 13 Dice Vamos ahora Los que decís Hoy y mañana Iremos a tal ciudad Y estaremos allá Un año Y testificaremos Y ganaremos Cuando no sabéis Lo que será mañana Porque ¿Qué es vuestra vida? Si es también Un lugar de neblina ¿Qué se parece Por un poco de tiempo Y luego se desvanece En lugar de lo cual Deberías decir Si el Señor quiere Viviremos Y haremos Esto o aquello La pregunta Que quiero hacer ¿Yo quiero hacer Lo que Dios quiere? ¿O a todo Le pongo el título Dios quiere? Y creemos Que todo Dios quiere ¿No es cierto? Pero no es Si Dios quiere Ese Si Dios quiere Esa palabra Que la decimos Tan rápidamente No es algo Tan simple En una mente Simple Sí Pero en la mente De Cristo Es otra cosa Porque usted Tiene que ver Que Jesús Cuando estuvo En la tierra No hizo Lo que Él quería Aunque Él Tenía el querer Del Padre Él decía Yo y mi Padre Uno somos Pero usted Lo ve a Jesús Todos los días Que se retiraba Afuera Y se iba a orar Y en otras palabras Le decía Padre ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque dice Que Él no vino A hacer Lo que la gente Quería Él vino a hacer Lo que al Padre Le agradaba Entonces Si los fundamentos Fueron destruidos Si los fundamentos No piensen En fundamentos Edilicios Piensen En cosas En principios De vida Principios Y un montón De cosas Que hoy En una sociedad Donde no tenemos Fundamento Donde nada vale Nada tiene valor No estamos acá Para quejarnos No estamos aquí Para renegar Para ser un evangélico Protestón Y renegón Sino ¿Qué debe hacer? Y David dice Dios está en su santo templo O sea No ha cambiado Él está en su trono ¿No? Él está allá Él gobierna No tiene ningún problema No tiene inflación No tiene que aguantar La cara de su hermano No tiene Dios está igual Ahora yo me pregunto ¿Yo quiero Lo que Dios quiere? Porque a veces Nosotros decimos Yo oré Y Dios no me escuchó Y yo te hago una pregunta ¿Y vos lo escuchás? Él Porque quien inicia La oración No soy yo Sino es Dios Porque es Dios El que produce Lo que Él quiere Por eso David No decía Yo mi confianza Porque era un loco Que andaba gritando Ahí cuando tenía un problema Como a veces nosotros No, si el Señor Te va a guardar ¿No es cierto? Eso se lo decís Cuando le pasa al otro Porque cuando te pasa a vos Es otra cosa O hubo un terremoto Hoy en Sri Lanka Y bueno Pero si hay un terremoto A dos cuadras acá Es otra cosa ¿Qué? ¿Viste el coso de agua ahí? Y bueno Si nosotros ahí Abrimos la canilla Y sale agua ¿Cierto? Pero cuando el otro día Usted va a Buenos Aires Le digo a Adela Estábamos en Buenos Aires En el Congreso Y estuvimos de martes A sábado Y digo Rajemos de acá Porque en cualquier momento Se corta la luz Te cortan la ¿Cómo se llama? La gaona Te cortan la panamericana Y tiene razón Y nos quedamos acá Porque una cosa Es lo que le pasa al vecino Y otra cosa Es lo que me pasa a mí Mientras le pasa al vecino Yo tengo versículos Sí, vos tenés que creer Sí, mirá Pues confía Yo tengo un versículo Te lo paso Te lo paso Y después Y después Y después Y dice que pasa Versículo Cuando vos lo ves Anda más caído Que rodete Comadre Por eso Qué bueno Que dice Santiago Vamos ahora Mañana Todos aquellos Que dicen Cuando no sabemos No sabemos Entonces Decirle que está al lado Cuando Dios quiere ¿Vos querés? Ese es otro tema Colosenses 4.12 Dice así Os saluda Epafras El cual es uno de vosotros Siervo de Cristo Siempre rogando Encarecidamente Por vosotros En sus oraciones Para que estéis Digamos todos juntos Firmes Perfectos Y qué más En qué más En todo Lo que Dios Quiere Con nosotros Podemos declarar Estas tres cosas Firmes Perfectos Y completos De acuerdo A mi perspectiva No estoy muy firme De acuerdo A mi manera De pensar No estoy Muy perfecto Y de acuerdo A mi razonamiento Humano No estoy completo Porque me falta De todo Viste Cuando vos te encontrás Con uno Anda todo bien Todo bien Y el otro Dice ¿Querés una hora? ¿Tenés para hablar? Porque en realidad Ese todo bien Me falta esto Me falta esto Me falta aquello Y eso hermano Fíjese que Epafras Epafras Dice Era uno De vosotros Este hermano Les había ayudado Les había predicado El evangelio Y dice Siendo uno De vosotros No lo estoy parado En la loma Mirándolos a ustedes Y estaba Estaba totalmente Preocupado Y va al capítulo 16 Lo siento a veces Y vos Y vos que te quedás Que es película Y vos te quedás pensando La verdad que no me gustó Como termino Bueno Dice el otro Es para libre Y vos ves Todo lo que trabajan Todo lo que esto Todo lo que Le voy a contar Una intimidad Si me gusta la música Pongo un coso La saco Y digo Que va a ver esta película Bueno Pablo El capítulo 16 Es Pablo Relatando Todos los colaboradores Que él tenía Y ahí Si usted quiere ponerle Nombre a su hijo Va a encontrar Unos nombres Tremendos ¿No es cierto? Pero cada uno Era parte Del equipo De Pablo Léalo Ahí va a encontrar Lo he llenado Todo el evangelio Habla de todo Lo que Pablo Había sido Pero claro Con esa gente Al lado Que no andaban Buscando puestos Sino que estaban Rendidos Entre esos Entre ese grupo Estaba 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 ¿Cómo es que se llama? Estaba Epafras Que le escribe esto Que les mandaba Yo digo Si este era Un saludito ¿Cómo era Si se ponía a predicar? Porque le está diciendo Tres cosas Que no voy a predicar Pero podríamos hacer Una predica Esa Firmes Perfectos Y completos Claro Desde la perspectiva humana Usted no está firme Ni completo Ni perfecto Pero no se trata En el querer nuestro Y hasta a veces Usted no está firme Ni completo Ni perfecto En su mamá De acuerdo a la visión De su mamá A usted siempre le faltan Cinco valpes De acuerdo a la visión De su marido A usted le faltan Por eso usted vino triste Le dijo ¿Te gusta cómo te queda esta ropa? Y el marido dice No, no me gusta ¿Y para qué le preguntó? Entonces va y agarra O al revés De acuerdo a la visión humana Pero dice Firmes Completos Y perfectos En lo que Dios quiere Y eso no es para Que nosotros nos quedemos ahí Como que no terminamos De arrancar No terminamos De avanzar Sino que este es un tiempo Que nos lleva a ver La inmensidad Y la grandeza de Dios Es como yo siempre cuento Esta fábula De la rana Y el cien pie Ya me la habrán Escuchado muchas veces Pero venía una ranita Y se encuentra Con un cien pie Y era Estaba Era un atardecer ¿No es cierto? Hablando de la vida Introspectiva Y viene la ranita Y le dice ¿Cuál es el primer pie Que mueves cuando te levantas? Buena pregunta Dijo el cien pie Y la ranita siguió Tinc, tinc, tinc Y se fue al charco De que estaba ahí Y el cien pie Quedó ahí Tinc Con los cien pies No se clava ¿Cuál es el ochenta? ¿El cien pie? ¿El noventa? No sé No lo sé Y se quedó Toda la noche clavado ¿Cuáles son mis errores? ¿Cuáles son mis dificultades? ¿En qué tengo que cambiar? ¿Tendré que hacer un ayuno De treinta días? ¿Tendré que estar Todo el día leyendo la Biblia A ver si mejoro el carácter? ¿Tendré que A ver si mejoro La relación con mi marido? ¿Me tendré que ir A un retiro espiritual? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque el cien pie Quedó clavado Quedó clavado Hacia Hacia él Allá Hacia donde nace el sol Y a la mañana Cuando vio el sol Que amanecía El cien pie Se olvidó De la pregunta De la rana Y comenzó A caminar En enseñanza Nosotros no fuimos Llamados a poner los ojos Para adentro Ni para mirar a la gente Fuimos llamados A contemplarlo al Señor Puestos Los ojos En Jesús Tu querer Y mi querer No alcanzan Siempre van a estar Muchas veces Teñidos De una De una alma Llena de miedo De temores Pero cuando Nosotros Mi querer Y tu querer Y nosotros Nos ponemos a contemplar Y amar Y exaltar El nombre del Señor Es como cuando Comenzamos a caminar Y empezamos a Vivir una vida En el Señor Yo no digo Que a veces No hay que mirarnos Pero a veces No podemos Quedarnos Toda la vida Ahí Cuando salimos De la religión Por mi culpa Y mi culpa Y mi sola culpa Y David dice ¿Cómo Voy A huir? Entonces Epafra Nos pone En un nivel Muy importante Porque La gran Podríamos decir Necesidad De la iglesia Es la madurez Espiritual Es la madurez Así como Los padres Y los Quieren que sus hijos Se desarrollen Mentalmente Físicamente De la misma manera Dios Quiere que podamos Crecer A una medida De fe A una medida Que no la pongo yo La medida Es Cristo La altura Es Cristo La anchura Es Cristo La profundidad Es Cristo Y dice Pablo A los efeos El amor Que excede A todo conocimiento Entonces hermanos Hoy Nuestra visión Debe estar Puesta en la madurez En salir De esas Inmadureces Que por solo Hechos de resaltar Un versículo O de saber Un texto Pero que eso No se transformó En espíritu Y en vida Y en verdad En mi vida Hermanos Estaremos siendo Viviendo en mi querer Y no en el querer De Dios Hermanos ¿Cómo te ves hoy? Si no Me falta esto Pero Dios no está mirando Una medida Humana Está mirando La medida De Cristo En mi Y recuerde Que Jesús dijo Que si el grano De trigo No cae en tierra Y muere Estaba hablando Del mismo Pero está hablando De una semilla Y en el principio La medida Puede ser muy pequeña Pero eso va a crecer En nuestra vida Se va a desarrollar Nosotros no fuimos Creados Para vivir vacíos Fuimos creados Para vivir Llenos de Él Y ser lleno de Él No es una mente tuya Es la mente de su Hijo ¿Cuánto De su Hijo Está creciendo en mí? ¿Cuánto Mi alma No está escapando? ¿Cuál ave? David después Escribe un salmo magistral Como el salmo 55 Y habla de la traición De Aiteófel Y dice Tuve ganas De irme De volar Cual ave Al desierto Así dice Estaba en una depresión Me quería morir Me quería suicidar Quise terminar Pero Termina diciendo Hasta que Veas Al Señor A recapacitar Hermano Este sistema Te va a hacer llevar A que veas El querer De lo que hoy hay Y hay gente Que vive a la altura De las expectativas Del hombre A las expectativas De este mundo Por eso tenemos Tantas angustias Tantas luchas Tantas dificultades Tantas cosas Que empiezan A batallar Si Los fundamentos Caigan ¿Qué hace el justo? Y Sigue confiando En el Señor Porque nuestro fundamento No es Lo que el hombre Ha creado Nuestro fundamento En nuestra vida Es Cristo Perdón mi reiteración Entonces Tres La vieja naturaleza También tiene un querer Pero no lo puede hacer Dice Romano 7 18 Yo sé que en mí Yo sé que en mí Yo sé que en mí En mi carne No mora el bien Porque el querer El bien Está en mí Pero no el hacerlo Y el capítulo 7 Nos habla de esto Pero usted tiene que leer El capítulo 8 Porque dice Ya no ninguna Condenación hay Para los que Andan Los que No andan en la carne Sino los que andan En el espíritu Entonces Hoy El viejo hombre Tu vida Yo quiero hacerlo Pero no puede El viejo hombre Por más que lo vista Por más que lo trate De arreglar No cambia Quiere Pero no puede Quiere hacerlo Pero no puede alcanzarlo Porque no Humanamente Usted No podrá Pero Dios Metió dentro de nosotros Una nueva creación Que es su hijo Ese querer No está en el viejo hombre En el Adán En el primer Adán El querer de Dios No está en el Adán Porque Adán Y Eva ¿Qué le dijeron A Dios? Dios aparece en el huerto Y dice ¿Dónde estás Adán? Estoy acá ¿A dónde? Acá ¿Y qué haces escondido? Tuve vergüenza Tuve miedo Pero ¿y cómo? Si antes bajábamos Y hablábamos Más bien No es que la mujer Que me diste ¿Y Eva dónde anda? La otra Adán Porque no se llamaba Eva Eva se lo puso Adán Pero Adán era Adán Cuando Dios decía Adán Venía Adán y la mujer Que nunca fue Adán Y Eva Eva se lo puso Adán Pero Dios le dijo Adán Para todos los feministas Dios nunca puso Al hombre arriba La mujer abajo O así Dios nos creó igual No hay diferencia Por eso Dios no le decía Eva Decía Adán Y venían los dos Que para Dios eran uno La representación de Dios De Cristo y la iglesia Él es la cabeza Y la iglesia el cuerpo No separe Lo que Dios ha unido No voy a entrar en ese tema Pero venía Adán Y se escondió ¿Sí o no? Y tuvo miedo Y tuvo vergüenza Entonces El querer Siempre estará en el viejo hombre Pero no lo puede hacer No puede alcanzar No puede llegar a la plenitud Nunca podrá llegar No es que Es incompleto Nunca va a poder Por eso Jesús le dijo a Nicodemo Si quieres ver Y quieres entrar al reino Tienes que Nacer de nuevo Entonces Nosotros hoy Por ese querer El viejo hombre Vive en una vida De apariencia Diga apariencias ¿Saben qué? En el capítulo 27 Del libro de Génesis No lo voy a buscar Hay un personaje Que Jacob Fingió Ser Su hermano Esaú Vistiéndose De piel de cabra Para obtener La bendición De su padre ¿Se acuerda? Usted sabe que El primogénito Era Esaú Y Esaú Vendió la primogenitura Por un guisabujo De lentejas Porque tenía hambre Y después Pero ¿Qué es lo que buscaba? Después Jacob dijo Bueno, ahora ¿Cómo me arreglo Para que mi padre Me bendiga? Entonces Se vistió Con piel de cabra Porque Esaú Era bien velludo Y con su padre Estaba ciego Ahora ¿Piel de cabra? Significa para nosotros Es la aprobación Por aparentar Es esconderse Es intentar Que no te vean Aparentar Es intentar Que te vean Pero como alguien Mejor O diferente A lo que vos sos En realidad Aunque cada uno De nosotros Nunca nos pusimos Una piel de cabra Para intentar Hacernos pasar Por un hermano Velludo Todos Solemos Presentarnos Y acá voy a decir A alguien Que se van a poner Mal algunos Todos Solemos Presentarnos Como alguien Mejor De lo que somos Lo hacemos Cada vez que Por ejemplo En una era Del Instagram Retocamos Nuestras fotos En las redes sociales Cambiamos Nuestra personalidad Exageramos Nuestros logros O minimizamos Nuestros fracasos Hoy tenemos Una sociedad De apariencias Donde Maximizan Los aciertos Pero minimizan Los fracasos Con tal de ser Aceptado Esconderme Pero tienen que saber Que La apariencia Aparentar Solo conduce En nuestra vida Al miedo Y al dolor Por eso Muchas veces Estamos preocupados Por si nos descubren Y gastamos Un montón De energía Para mantener Nuestra imagen Y no experimentamos La verdadera libertad De vivir Como personas Que Dios creó Para hacer En otras palabras Dejá de gastar Esfuerzos Para aparentar Algo Que no sos Porque Dios No estaba Dios le dijo A Adán ¿De qué te vestiste? ¿Por qué te pones Esa 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 hoja Para taparte? Estaban disfrazados Aparentando Para ser aceptados El Señor le dijo Tenían que ir Y matar A un cordero Y vestirse con ropa Porque había Un sacrificio De sangre Representaba Que usted De la única manera Que queda bien vestido No estoy hablando De esta ropa Delante de Dios Está revestido De la justicia De Dios No de mi propia justicia De la justicia De Dios Porque el reino De Dios No es comida No es bebida Es justicia Es gozo Y es paz Y es una vida Del espíritu El reino De Dios Es justicia Es la justicia De Dios Entonces Dios nos creó Para ser No para ser Dios nos llamó A ser uno En su hijo Dios nos llamó A ser santos Dios nos llamó A la comunión De su hijo Encuentra ahí El hacer Dios nos llamó A ser Dios nos llamó A ser santos Nos llamó A ser unos Con él Nos llamó A ser participantes De una naturaleza divina Nos llamó A ser sus hijos Nos llamó A ser Y a ser Y a ser Y a ser Y a ser La religión dice Hay que hacer Hay que hacer Hay que hacer El problema es que Si usted pone Se pone el calzoncillo Antes que el pantalón Quede en ridículo Usted fue llamado A ser uno En él A ser santos En él A tener comunión En él Todo nos llamó En él Para ser santos En él Para ser aceptos En él Dice Pablo Escribiendo a los hermanos De Éfeso Lea Lea la carta De Éfeso Va a encontrar Aceptos en él Amados en él Todo está En 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 Sacate Toda ropa Toda apariencia Y revestite De la verdad Porque te van a Aetear En lo oculto En la mentira En el engaño Y eso es parte Y es moneda Corriente De este tiempo No es que le depara A mi hijo En este mundo ¿Cómo preparo A mi hijo Para este mundo? ¿Cómo preparo Mi matrimonio Para este mundo? Somos de exportación Para este mundo Tenemos la vida De su hijo ¿Te das cuenta? Cuatro ¿Quién va a producir Este querer? No lo produzco yo Por un Por un Por un Vamos a decir Un ayuno Ilimitado Hágalo No digo que está mal Pero me voy a ir A un retiro espiritual Hágalo Pero el querer Y el hacer de Dios Es lo que va a producir Dios Mira Pablo le escribe A los hermanos Desde la cárcel En Filipense 2.13 Porque Dios Es el que produce Así el querer Como el hacer Diga por su buena Voluntad Hermano Cuando Dios te dice algo ¿Vos también lo querés? ¿O tienes que lidiar Todo un año Todo un año Hace un año Que estoy peleando con Dios A ver si lo hago ¿Eh? Dios Claro Por eso muchos quereres nuestros Fueron ideas nuestras Y unas ideas brillantes Que tuvimos Pero que no llegó A ningún lado Pero cuando realmente Dios produce el querer No está basado En voluntades nuestras Si no está basado En la voluntad única Y perfecta de Dios La voluntad nuestra Es como dice José Ingenieros Hoy Ahora mismo Mañana Es la mentira Piadosa Con que se engañan Las voluntades Moribundas O sea Nosotros todos Lo decimos mañana 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 voy a leer la Biblia Mañana Esto mañana No es ahora Pero la hora de Dios No tiene que ver Con un tiempo cronológico Tiene que ver Donde ahora Estamos Si yo le pregunto ¿Dónde está usted? Geográficamente Está en la calle Pellegrini Número 18 En un auditorio Del centro familiar De la oración Ese es tu lugar geográfico Que un GPS te encuentra Pero para Dios Usted no está en Pellegrini Usted está en Cristo Que no es mañana Que es ahora En la hora de Dios Es Cristo Donde Dios nos ha colocado Por eso José Ingeniero dice Es ahora Porque mañana Es el hombre El mañana Es una voluntad Moribunda Con que yo me engaño A mí mismo De algo Que digo que voy a hacer Pero que nunca Lo voy a hacer Es Romano 7 Tengo el querer Pero no el hacer Y en eso Hace un año Dos años Tres años Cinco años Que lo estoy tratando Pero cuando él empieza A dar testimonio Acá adentro El querer de Dios Es más fuerte Que todos mis quereres Porque empiezo A morir al yo Y dejo que el Señor Tome control En mi vida Amén Sí, dígame amén El colaboro Un poquito Así Ya terminamos Mirá Tito 3.8 Dice Palabra fiel es esta Y estas cosas quiero Que instes Con firmeza Para que los que no creen En Dios Procuren ocuparse En buenas obras Estas cosas son buenas Y útiles A los hombres Pablo lo envió A Tito En una misión A una ciudad Totalmente Donde decían Que eran glotones Y malas bestias Así no era Ociosos Los hermanos Allí en Creta Que eso no lo decía Pablo Lo decían Sus propios filósofos Porque Pablo Porque Pablo leía Algunos filósofos De aquella época Entonces Ahí lo envía Pablo A Tito Y Tito Estaba preparado Para eso Digo No, pero ¿Por qué no me manda A otra ciudad? Que todo Mandó a la peor Pero allí tenía Que establecer Y le manda Con un versículo Que todos lo leemos En 1.5 Te ha enviado A corregir Lo deficiente Lo que no está Sustentado En la verdad Lo que no está Basado en la verdad Te envío A corregir Todo aquello Que está deficiente Establecer Enciano En toda la ciudad Iglesia Todo ese trabajo Maravilloso Entonces Decirle que está al lado El querer de Dios No pregunta Si a vos te gusta Si vos querés Porque el querer de Dios Diga El querer de Dios Es soberano Mirá Yo encontré eso En la Biblia Un día Dios Un día Jacob Empezó a discutir Digo Job Empezó a discutir Con Dios Y Dios le dice así ¿Dónde estabas yo Vos? Cuando yo Se lo voy a decir En versión más fácil Cuando yo creaba Todas las cosas ¿Dónde estabas vos? ¿Dónde estabas? Cuando yo Creé el cielo La luna Las estrellas ¿Dónde estabas? No te vi Imaginate Si Dios Te hubiera preguntado A vos ¿Qué color debe tener El cielo? Uy No terminamos más Imaginate Si Dios Dependiera de vos Para que salga el sol No Es más Dios le dijo al mar Hasta acá vas a llegar ¿Y sabés qué le puso? La arena La arena no es para que usted se tire La arena le marca un límite Al mar que hasta ahí va a llegar Pero el hombre Como hace desastre Con toda la creación de Dios El mar ahora está creciendo Porque como el hombre No respeta las leyes Que Dios estableció En la naturaleza Porque si Dios Dependiera de un ser humano Para que salga el sol ¿Vio la película Todopoderoso? ¿Vio que se trajo la luna Y se la trajo acá? ¿Vio el otro día Los noticieros? ¿El lío que se armó En el planeta? Porque Dios No dejó a nosotros Se da cuenta que Dios Dios nos amó tanto Que no nos dio Ese gobierno Nos dio a su hijo ¿Por quién? ¿Y para quién? Todas las cosas Existen Y todas las cosas Tienen vida Nos ahorró un problema Nos dejó que todo el gobierno Esté bajo el Señor Por eso David decía Yo sé Que Dios Está Sentado En el trono Aunque me están Por Asaheteat Aunque Saúl me quiere matar Y aunque después Su propio hijo Se levantó contra él Yo sé Que mi Dios Está En su santo Y los justos Miren cómo termina Y los rectos Mirarán Su rostro Decirle Que tal Aunque a veces Lo hago yo Y lo hace usted No fui llamado A mirar el rostro A la suegra ¿Otra vez Venía conmigo acá? No fuiste llamado A mirar El rostro De tu suegro Y no fuiste A mirar El rostro De la gente Fuiste llamado A mirar El rostro Del Señor Mirarlo cara a cara Y no es El rostro De ese Que ponen En los camiones Con la camiseta River O la camiseta De boca Eso es todo Invento de hombre Es ver Al Señor Por eso usted Lo puede ver A través de la palabra Por eso nos estamos Graduando De discípulos A testigos El discípulo Oye Pero el testigo Ve Termino Policarpo Fue uno De los Disípulos De Juan Nació En el año 69 Y fue Obispo De la iglesia De Esmirna Policarpo Cipriano Clemente De Alejandría Orígenes Irineo Justino Eran Eran Hombres Que se Encargaron De escribir La teología Del segundo Siglo La teología Del segundo Siglo Era ¿Sabe cuál era La teología Del segundo Siglo? Vivamos Amándonos Orígenes Fue el único Teólogo Que tuvo Iglesia En el segundo Siglo Y es curioso Porque aunque era Teólogo Nunca enseñó Teología Lo que aprendieron De orígenes Es porque Después se descubrieron Sus escritos Sus libros Porque la iglesia Del segundo Siglo No creía Que había que Enseñarles A la gente Creían Que si oían A Dios Todos Iban A creer Lo mismo Si oían A Dios Todos Iban A creer Lo mismo Porque si La fuente Es Dios Chao El tema Es como al principio Nos naturalizamos Con la palabra Yo esto ya lo oí Y por eso Dios Te lo repite Es como Acá tengo una profesora Fuiste Al colegio Y tuviste Contabilidad Primer año Segundo año Tercer año Y te dice Anda a ver la norma Porque te la llevás Y la norma Dice Vamos a empezar Vos sabés El debe El haber Activo Pasivo Te voy a enseñar El cuadro Demostrativo De pérdidas Y ganancias Y te voy a enseñar A hacer el balance Ya lo oí Pero te sacaste cero Nene Tu vieja te manda acá Porque vos lo oíste Pero no lo aprendiste Y después quería Trabajar al banco Al banco La plaza Y esta es la generación Nada Es fácil Ya tengo un tutor Me meto en el tutorial Y lo aprendo ¿No es cierto? Norma Es como aquellos médicos Aquellos dicen Yo fui al médico Pero no voy al doctor Yo total veo el YouTube Y ya está Ellos dijeron Tres cosas No vivamos juntos Con el mundo No vivamos juntos Con el mundo Y decían Si el mundo nos aborrece Sabed que a Jesús O sabed que a mí Dijo Jesús Me aborrecieron Antes que a ustedes Segundo Si fueras del mundo En el mundo Aman lo del mundo Pero El que es Del Señor No ama las cosas Que están en el mundo Si no ama Al creador de este mundo Aborrecieron Ahora Por ejemplo Policarpo Tertuliano Clemente Ellos decían Estas cosas Amen Amen Sin condición Como Y tomando este texto Que dijo Jesús Como yo los he amado Que también Ustedes se amen Unos a otros En estos conocerán Que son mis discípulos Si tuvieran amor Los unos Para con los otros Los cristianos Los cristianos del segundo siglo Llevaron hasta el tercer Al tercer siglo Que Constantino Diga 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 Estas cosas Nuestras Armas No pueden Con ellos Cuando ellos Querían saber El estado De una persona Solo le preguntaron ¿Vos amás A todos? La teología De la iglesia Que mucho Se volvió Se volvió Global Eran vínculos Sanos No es Che ¿Vos creés En el bautismo? Che ¿Vos creés En la venida Del Señor? No Porque eso No resuelve Todos los problemas Es lo que habían Dicho los apóstoles O lo que decían El amor de Dios Todo Lo puede Entonces Nosotros hoy Tenemos que entender Que Dios Nos ha llamado A que también Podamos vivir De esta manera Es saber Que el amor De Dios Todo Lo va a poder En cada uno De nosotros Ellos dijeron Cuando veían A una persona Che ¿Vos amás A Dios? No estaban Discutiendo Sobre ¿Vos creés En el bautismo? ¿Qué pensás Escatológicamente? Nos empezamos A dividir Por escatología Porque yo pienso Una cosa Yo pienso Lo otro No Nos dividimos Porque esto Porque aquello Si no al contrario Entendieron que No estamos acá Si podemos Todos Trabajar En tu casa Si vos Realmente Podés Escuchar A Dios No tendrás Que estar Todo el día Ser un relator De versículos Sino De aprender A oír Al Señor Nosotros En la escuela No estamos enseñando Tratando De que los chicos No aprendan De memoria Sino que Aprendan A escuchar Al Señor Si nuestros hijos Aprenden A escuchar A Dios Tendremos Una generación Graduada Tendremos Una generación Que conoce Al Señor No por un versículo Porque los intendentes Presidentes De la nación Le hemos regalado Biblia Hasta decir Basta Le regalamos Biblia A la gente Le regalamos Y está bien Que la lean Pero realmente Lo que debemos enseñar Es aprender A escuchar A Dios Amén Y eso nos va a llevar A que podamos tener Todos El mismo querer De diferentes Formas Maneras Pero todos Hemos escuchado La misma voz Amén Y esa es la voz De nuestro Dios Entonces que también En este tiempo Podamos ser Coherentes A esa verdad Podamos vivir Coherentemente Esa verdad No te estamos Pidiendo Que te vistas De evangélico Yo por eso Cuando las hermanas Me dicen ¿Le gusta la pollera? No Por más linda que sea Porque cuando venía Con Adela acá Le prohibieron los pantalones Y tenía que venir Y tenía que venir De pollera Llegué a odiar La pollera Porque era una norma Que había que cumplir No, no hay normas En Dios La única norma Que podríamos decir Es que Cristo Sea formado En cada uno De nosotros Si podemos escuchar Al Señor Y vamos a graduarnos De escuchar Al verlo No verlo Con estos ojos Si no es verlo En el espíritu Les puedo asegurar Que seguiremos Edificando la confianza En el Señor Y aunque todos los fundamentos Estén por el suelo Nuestro fundamento Que es Cristo Estará firme Y sobre ese fundamento Edificaremos En oro En plata Y en piedras preciosas Que aunque venga la prueba Dice Pablo El fuego No lo va A quemar Va a permanecer Y será refinado Cada vez más puro Póngase de pie Y Termino ¿Y qué hora es? Uh, estoy horario hermano Gloria a Dios Como me quiero Soy bueno Entonces Vamos a A orar En esta tarde Mira A veces nosotros Yo siempre Digo esto Si a nosotros Nos enseñan a pensar Nos enseñan esto Que es así O que es así Ellos dijeron Si todos podemos Escuchar Al mismo Dios Todos vamos a aprender Lo mismo Por eso Hermanos Quiero decirles Que a veces Hay un racismo No racismo 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 De espiritualidades Si viene Si viene la espiritualidad En forma de católico La recibo Si viene en forma De evangélico Pero quiero decirles algo Hoy Hoy Hay tanta espiritualidad Que ya la gente No te dice más Yo soy apostólico Romano O soy evangélico ¿Por qué? Porque hay diversidades Hoy Hoy está más fácil Que nunca poder hablarle A la gente Del Señor Porque todo el mundo Practica Alguna espiritualidad ¿Sí o no? Entonces ahora La gente no te dice Bueno ¿Qué pasa? Que yo soy Apostólico Romano Yo soy evangélico Asamblea No, no, no Todo el mundo Practica Ahora En medio de todo Este abanico De tantas cosas ¿Qué dice José? ¿Qué dice José? No, porque a mí El pastor me dijo Que dos por dos es cuatro No, no, no Porque estamos escuchando Todos Estamos llamados A oír al Señor No queremos voz de hombre Queremos la voz de Dios Que venga envasada En un hombre O en una mujer Que no me gusta Pero yo a ustedes Ya les he hecho Muchas veces Cuando yo era chico Mi mamá me mandaba Al hotel Y ahí vendían Dulce de leche Que venía en caja De cartón Con una Pala de madera Y yo iba con un Un frasco de mayonesa Gelman Lavado Y le decía Llénelo Éramos siete Así que el dulce de leche En mi casa Volaba Entonces Eso de ir a comprar dulce El envase Decía hotel Y nosotros Decía Gelman Pero adentro Tenía dulce de leche Hermano Decirle que está No mires tanto El envase Porque hoy El mundo De las apariencias Es al revés Mira el envase No le importa Lo que tenga adentro Por eso Un violador El envase Te puede engañar Porque el engaño Es eso Una cosa Es la mentira Y otra cosa Es el engaño Por eso Esaú Engañó A su padre El engaño Es engaño El engaño De las tinieblas Por eso Cuando usted lee El libro De Judas Habla De los engañadores Son nubes Sin agua Son árboles Otoñales Un árbol Nunca está Toda la vida En otoño Hojas secas Nubes Sin agua Entonces Este es un tiempo Así En este mundo Vivimos Pero debemos Edificar el fundamento Y tener En nuestra vida No mi querer Porque con tu querer Y bueno Vas a lograr Algunas cosas Pero cuando Dios Tengo el testimonio Del Señor El que produce El querer Y el hacer Su voluntad Le puedo asegurar Que veremos Días gloriosos Donde Dios Va a añadir cosas Donde Dios Te pondrá En plataformas Que ni siquiera Pensaste Por el solo hecho De que estás En el querer de Dios Porque vos No te hubieras elegido Ni para nada Pero Dios Te escogió Yo estoy Enamorado De la elección De Dios Porque Dios Nos eligió Y nos eligió En su hijo En su elección Decirle que está al lado Fuiste llamado Por Dios A ser santo Fuiste llamado Por Dios A ser su hijo ¿Viste? Cuando algunos Pibes fracasan Dicen ¿De qué te vas A disfrazar ahora? ¿No es cierto? El día que Yo me acuerdo Cuando era chico Era tan hincha de boca Que cuando perdía No salía Mi amigo ¿De qué te vas A disfrazar ahora? Éramos chiquitos Vivimos Pero qué bueno Que nosotros No necesitamos Ningún vestido Por eso Cuando usted La pornografía Ha hecho La vergüenza A través de la desnudez Dios Nos ha vestido En su hijo Nos ha revestido En su amor Dios nos ha sacado Todas las viejas vestiduras Para vestirnos Del auténtico Verdadero Y real Que es Cristo El Señor Que nos va a llevar Que tu visión No se cargue De glotonería De este mundo No se cargue Del adulterio De este mundo Sino que Fuiste llamado Como dice David Escribiendo Más los justos Los rectos Mirarán tu rostro Que en esta mañana Si hay algo Que nos pueda quedar Es contemplarlo Al Señor Es tener la voz Del Espíritu En nosotros Oh esta palabra Ya la escuché No Pues si la tenés Que volver a escuchar Hasta que sea vida En ti Que se te haga carne Padre te damos gracias Ah vamos a hacer una cosa Dale la mano Al que está al lado Abrazalo Al que está ahí Juntate Y saber que el Señor Te ayuda en estos días Yo sé que muchos Azaetean en lo oculto Si Sentiste alguna vez Un pinchazo Que te están dando Pero El Señor está en su trono No te defiendas No salgas a pelear No salgas a gritar No salgas a decir Un montón de cosas Más vale Recluite Y entrar A la sala del trono Y decirle Como dice Libro de Hebreos Que vamos A buscar su misericordia Su socorro Su oportuno socorro Y su gracia Padre te damos gracias Padre te damos gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video